El hambre que está consumiendo tu interior Que sin esfuerzo puedo yo saciar La sed que te da solo me hace recordar Con que poco yo te puedo ahogar Sin fallar lo que tú puedas necesitar Aquí va a estar, aquí está Dime qué más quieres, ya no te lo niegues A escondidas cobro, me lo llevo todo De mí no te vas a esconder, sé que siempre vas a volver Aunque a veces quieras escapar, yo sé que aquí te vas a quedar Pretendo sanar la misma herida que yo abrí Te lastimo y aún vuelves a mí Al manipular el poder que tú me das Yo decido cómo es el final Sin fallar lo que tú puedas necesitar Aquí va a estar, aquí está Dime qué más quieres, ya no te lo niegues A escondidas cobro, me lo llevo todo De mí no te vas a esconder, sé que siempre vas a volver Aunque a veces quieras escapar, yo sé que aquí te vas a quedar Dime qué más quieres Dime qué más quieres Dime qué más quieres Dime qué más quieres Ya no te lo niegues A escondidas cobro, me lo llevo todo De mí no te vas a esconder, sé que siempre vas a volver Sabes cómo va a terminar Pero aquí te vas a quedar Dime qué más quieres Dime qué más quieres